Buenas, continuamos con la creación de objetos en nuestro directorio LLAP. Hemos creado ya la estructura básica de las dos ramas iniciales que vamos a utilizar, la rama People para guardar información de personas, la rama Group para guardar información de grupos. Y ahora vamos a suponer como primer caso de uso que vamos a guardar información de cuenta de un sistema Unix para lo que utilizaremos el Object Class que guarda ese tipo de información que ya está definido en el esquema NIS que se llama el Object Class Posis Account. Es decir, crearemos cuentas de usuario que pertenezcan a ese Posis Account. Luego a esos Object Class que están asociados a una cuenta a una persona, ya veremos en otros vídeos adicionales que le podemos añadir otro Object Class adicionales y añadirle otro tipo de información para utilizarla en otras cosas, que es una de las características interesantes de LLAP, pero de momento va a ser para un solo uso. Es decir, lo que tendríamos que hacer evidentemente es, nos hemos ido de nuevo a este apéndice que tiene la gente de Citrack, ese sitio web que hemos utilizado anteriormente, y lo que vamos a buscar es la información que tiene, los atributos que tiene este Object Class, que son de tipo obligatorio y los que son de tipo opcional. Y veis que estos campos se corresponden exactamente a los que tendríamos en un fichero etc. password, aquello que vimos en su momento en el que teníamos el campo dos puntos, campo dos puntos, campo dos puntos. Es decir, vamos a ver estos atributos, y estos atributos tienen una correspondencia uno a uno con los que hay ahí. Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí, que el CN sería, en ese caso, correspondería, es el atributo CommonName de LLAP, y correspondería, o tiene sentido utilizarlo en ese caso, para el nombre completo del usuario. Es decir, el nombre que aparece con el nombre completo del usuario. El UID, y esto es importante distinguirlo, no nos confundamos con esto, el UID se corresponde con el nombre de usuario, no con lo que entendemos como UID en Linux o en Unix. Porque se utiliza el atributo UIDNumber, veis el camelCase, el UIDNumber es el atributo que se utiliza para el UID, para el número UID. El UID, en este caso, se indicaría el número del UID del grupo principal, del grupo principal, es decir, el mismo que aparece en el LTC Password, y el Home Directory, pues lo que indicaría sería el atributo del directorio Home del usuario. Eso es obvio, ¿no? Y luego, como atributos opcionales, porque por naturaleza son opcionales, es decir, no sé si os choca, pero si lo pensáis un poco, los usuarios no tienen por qué tener contraseña, de hecho, tenéis en el sistema bastantes usuarios que no tienen contraseña, la mayoría del usuario del sistema no tienen contraseña por defecto, y muchos de ellos no tienen shell, porque no pueden hacer un login de shell, propiamente, ¿no? Entonces, estos atributos son opcionales, y el gecko y la description, obviamente, son los campos esos que aparecen cuando nosotros terminamos de definir el usuario, que nos dice el run number y todo ese tipo de cosas, pues serían esa información adicional, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear un fichero LDIF, donde vamos a rellenar esto, y donde vamos a poner como object class process account, ¿vale? Yo ya lo tengo creado, ese fichero LDIF, previamente, y vamos a comprobar, de hecho, que existe una correspondencia, hemos creado un primer usuario, que existe una correspondencia 1 a 1 con esos atributos. Antes, tengo yo aquí puesto un grupo, ¿vale? Que lo veremos a continuación, veis que esto corresponde a una entrada, línea en blanco y otra entrada, es decir, cuando nosotros en un fichero LDIF tenemos más de una entrada, simplemente lo separamos con un espacio en blanco, por eso es muy importante que simplemente los atributos que se pertenecen a la misma entrada, al mismo objeto, vayan todos ocupando una línea una detrás de otro, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar que teníamos aquí cinco atributos obligatorios, que son el CN, el UID, UID number, GID number y home directory, comprobamos que esos son los mismos cinco que están aquí, vemos que es el UID, que se corresponde con el nombre de usuario, CN con el nombre completo, le hemos puesto ahí usuario de prueba, el siguiente sería el UID number, que está puesto aquí el número 2000, ahora explicaremos por qué, el GID number 2000 y el home directory, hemos puesto pues barra home, barra usuario 1, como suele ser típico, bueno, dentro del barra home, el home directory corresponde con el nombre del usuario. Y luego, como atributos opcionales, hemos puesto user password, hemos puesto login shell y hemos puesto una información de GECOS, es decir, esto podría ir o podría no ir, es decir, esto lo borro, esa información adicional, porque es opcional, no aporta nada nuevo y está un poco rellenada por rellenada, ¿no? Es decir, y todo del object class, posits account. ¿Qué hemos utilizado como nombre distintivo relativo? Es decir, ¿qué atributo hemos utilizado para identificar de manera única este objeto dentro del árbol? Pues lógicamente hemos utilizado el nombre de usuario, ¿veis? Es muy habitual cuando estamos en entorno Linux que el atributo que se utilice en este caso sea el UID. Podríamos haber cogido también el UID number, que va a ser único, no el GID number, que no va a ser único porque puede estar compartido por varios usuarios. Podríamos también incluso coger el home directory, pero es poco relevante, o el CN, ¿vale? Pero el CN también podría ocurrir, poco habitual, pero podría ocurrir, que tuviéramos dos usuarios con el mismo nombre completo, aunque evidentemente con diferente nombre de usuario. En ese sentido, existen diferentes opciones a la hora de cogerlo, pero cuando hablamos de cuentas Units, normalmente el atributo que se utiliza para guardar la información dentro del árbol es el UID, ¿vale? Venga, vamos a explicar un poquito el por qué hemos cogido determinados valores o cómo hemos hecho para utilizar determinados valores de este objeto. En primer lugar, bueno, esto está claro, yo creo que la definición del nombre de usuario, el nombre común y el home directory están claros, ¿no? Y entonces vamos con los otros atributos obligatorios que quizás os llaman la atención el por qué cogemos nosotros un UID number 2000, ¿vale? Pensad una cosa, y esto es importante, cuando nosotros vayamos a utilizar esto como mecanismo, ¿vale? El objetivo al final es tener la información de las cuentas de mis usuarios de manera centralizada, en un servidor centralizado. Pero esas máquinas que se van a conectar y le van a pedir esa información al servidor, digamos a este servidor LDAB, pueden tener a su vez usuarios locales. Sabéis que por defecto en los sistemas Linux, cuando yo creo un usuario local, se utiliza un UID a partir del 1000 y se va incrementando, ¿no? Entonces, cuando se utiliza un mecanismo externo para proporcionar usuarios que no sean usuarios locales y que el sistema no va a controlar, es decir, para que no haya colisión entre los UID que yo voy a utilizar para los usuarios globales o los usuarios estos centralizados y los usuarios locales, tengo que coger un número suficientemente alto para que no colisionen, ¿vale? Es decir, porque esto crecerá, los usuarios de LDAB serán 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, etc. Y los usuarios del sistema en cada una de las máquinas serán 1000, 1001, 2002, 2003, 2004. Evidentemente, en este sentido, el número 2000 está muy separado, es muy distante, no sería necesario en prácticamente ningún sistema el irnos tan lejos, pero simplemente es por comodidad. Es importante que no colisionen, es decir, lo que sí sería importante es que aquí, en ningún caso, podríamos utilizar un UID number 1000, porque entonces solaparía, pisaría en algunas ocasiones o en muchas ocasiones el UID del usuario local de la máquina y crearía, evidentemente, un conflicto. Podríamos haber puesto de UID number 1050 si sabemos que nunca va a haber más de 49 usuarios locales en cada una de las máquinas, pero bueno, simplemente por comodidad podemos utilizar un número más alto, hay otras opciones que hay gente que utiliza el 10.000, ¿no? Eso se define, digamos, en cada organización qué numeración se va a utilizar, pero con esta sí nos garantizamos que no va a colisionar, es decir, que no va a solapar una sobre otra, ¿no? Entonces, eso tanto para el UID como para el GID, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, ya quedaría clara. Y luego, el user password, que veis que ahí queda de una forma un tanto peculiar, ¿no? Es decir, esa contraseña, ¿qué contraseña es? Entonces, evidentemente, esa es una contraseña que es el hash de una contraseña y de hecho nos dice el algoritmo que se ha utilizado para el hash. El hash. Yo voy a aprovechar, porque esto lo he copiado de un documento ya antiguo y que está hecho con el algoritmo de hash MD5, que ya es un algoritmo que no se recomienda para modificarla, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, o LDAP nos proporciona una herramienta para generar esos hashes en ese formato indicando el algoritmo que se ha utilizado, que es la password, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que la password la tengo que utilizar como superusuario, ¿vale? Es la password, exactamente, ¿de acuerdo? Y aquí pondría la contraseña, es decir, yo metría la contraseña aquí dos veces y me saldría la cadena, ¿veis? En este caso ya utiliza el algoritmo ese SHA, es decir, SHA con SAL, ¿de acuerdo? En el que yo seleccionaría esta cadena y esa cadena la sustituiría por la que aparece aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, esta cadena con un espacio, ¿vale? Acordaros que siempre es importante separar con un espacio para que quede el atributo bien definido. En este caso ya estoy utilizando un algoritmo de hash actual, adecuado y que no está roto, ¿no? Eso ya, digamos, con eso definiríamos completamente este atributo y el resto de objetos, yo creo que ya hemos explicado todos los atributos, los obligatorios y algún opcional que hemos cogido, ¿no? Y luego nos quedaría explicar el otro objeto, la otra entrada que tenemos aquí, que es la definición del grupo, del grupo principal, es decir, en esta analogía que estamos haciendo con los ficheros etc.password, sería la información que va en el etc.group, donde nosotros necesitamos poner cuál es el nombre del grupo, ¿vale? cuál es el nombre del grupo y cuál es el GID, ¿vale? Entonces, de manera idéntica en este caso, pues se utiliza el GID number, el 2000, el mismo que he puesto aquí, y estoy utilizando el atributo CN para el nombre del grupo. Y por tanto, en el object class, posigroup, pues evidentemente son estos dos atributos de tipo obligatorio, no hay ningún atributo obligatorio más, no es necesario que lo veamos más, es muy sencillo en este caso, y pondríamos este nombre distintivo para ese grupo, de manera que el usuario tendría la información propia del usuario, la que corresponde en el fichero etc.power aquí, y la del fichero etc.group aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Con esto grabaríamos y añadiríamos el objeto como anteriormente. Voy a aprovechar aquí que ya lo tengo escrito, ¿de acuerdo? Un LDAP, le pondría el nombre distintivo del administrador y el LDAP del usuario. Metería la contraseña del administrador y me ha dado un error. Vale, no hay importancia en esto. Ah, vale, de acuerdo, porque esto es importante el usuario, ¿vale? Aunque el object class está puesto aquí, el error ese era para informaros, aunque este object class es el que tenemos la información, fijaros, lo que nos dice es que no se ha proporcionado ningún object class de tipo estructural, porque poses account no es de tipo estructural. Poses account a su vez depende de un object class superior, ¿vale? Que es el object class account, ¿vale? Entonces, es necesario proporcionar esa información, ¿vale? De ese object class de tipo estructural para que nosotros... Ah, y bueno, ¿vale? Y lo que me ha ocurrido ahora es que simplemente en una prueba previa que había hecho existía ya el grupo 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es borrarlo. Borrar el usuario 1. Ah, vale, que no se ha creado. Y borrar el... No se ha creado, fijaros, porque cuando falla el edad, es que todo este tipo de fallos es casi mejor que me den ahora mismo aquí, que no que... Vale. Que no que saliese todo bien, porque os vais a encontrar justamente este tipo de fallos, ¿no? Si no me equivoco es este, grupo 1, sí, correcto, ¿vale? Entonces, lo que hago es que lo borro. Borro... Ah, vale, no está ahora el usuario. Efectivamente, tenemos esta estructura, tenemos group, people, el admin, y ahora vamos a cargarle los dos objetos estos, ¿de acuerdo? Vale, ahora efectivamente agrega el grupo 1, agrega el usuario 1, y si repetimos la búsqueda, veis ahí tenemos el usuario y el grupo. Si os fijáis en esta búsqueda, echáis en falta un atributo. ¿Veis? El atributo del usuario, el user password, no aparece. ¿Vale? No aparece porque nosotros cuando estamos haciendo esta búsqueda, y es algo que no hemos comentado todavía, realmente estamos haciendo una búsqueda anónima, que por defecto está habilitada en OpenLDAB. En las listas de control de acceso, los permisos que se conceden por defecto, se permiten las búsquedas anónimas. Esto, claro, tiene el riesgo de, esto es muy cómodo inicialmente, se puede modificar, pero esto inicialmente es muy cómodo, pero, claro, tiene el riesgo de que hay determinados atributos que, aunque las contraseñas estén en hash, sabéis que eso facilitaría un potencial ataque, ¿no? Entonces, aunque por defecto estén permitidas las búsquedas anónimas, hay determinados atributos que no se muestran en las búsquedas anónimas. Si yo quisiera verlo, tendría que poner en esa búsqueda, tendría que poner el atributo, o sea, tendría que hacer la búsqueda con un usuario que sí pueda ver ese atributo. Bien el usuario que he creado, que puede ver su contraseña, bien el usuario admin. Es decir, yo, por ejemplo, aquí podría crear, podría hacer esa misma búsqueda con el usuario admin. Si no me he equivocado. Un momentito. Esto es muy... Claro, me he equivocado porque el usuario admin no está en people, ¿vale? Esto es... Errores son muy habituales. Fijaros, en el caso de que yo lo haga como usuario admin si me sale la cadena UserPower y vosotros diréis sale la cadena UserPower pero esa cadena no es la que hemos nosotros metido. ¿Verdad? Es decir, nosotros hemos metido una cadena que iba con unos corchetes, ponía ese SHA y ponía luego, y además era mucho más corta. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fijaros, una cosa muy importante es que el LDAP así como otros protocolos que tienen que mandar la información por la red para evitar que la información cuando viaje por la red se pueda ver alterada dependiendo de la codificación de caracteres que utilizan los nodos intermedios lo que hace es que todos los caracteres que no sean así los codifica en base 64. Cuidado, base 64 no es un mecanismo descifrado ¿Vale? Base 64 es simplemente un mecanismo de una codificación de caracteres ¿Vale? Una codificación de caracteres que se utiliza, ya os digo para intercambiar entre el origen y destino cuando se hace una comunicación por red y podemos utilizar diferentes codificaciones de caracteres que podrían alterar la información ¿Vale? Entonces, se utiliza por ejemplo también en el correo electrónico y se utiliza en otros muchos protocolos que quizás a lo mejor no lo veis y no sois conscientes pero en el caso de la edad lo vemos directamente estamos a muy bajo nivel ¿Vale? Entonces, estamos viendo este tipo de cosas ¿Cómo nos indica que ese atributo está en base 64? Nos indica que ese atributo está en base 64 porque si fijáis a diferencia de los demás en lugar de aparecer un dos puntos aparece dos puntos dos puntos eso nos dice la cadena que está a continuación es base 64 pero base 64 yo digo no está cifrado que hay alguna gente por ahí que yo le he escuchado decir y aparece cifrado no, no, no esto no está cifrado esto está codificado con otra base ¿Vale? que no es la que nosotros tenemos ahora mismo que es base 64 y nosotros tenemos que transformarlo de esa base a la que estemos utilizando para poder ver su contenido ¿De acuerdo? Es como si le hubieras el número en esa decimal y eso no significa que esté cifrado ¿De acuerdo? de hecho base 64 lo que utiliza son 64 caracteres ¿No? Lo que sí es cierto es que también base 64 no se codifica de una manera única pero en cualquier caso eso es irrelevante ¿Cómo veríamos nosotros el contenido? Bueno, pues el contenido por ejemplo lo podemos ver así ¿No? Si yo lo ejecuto y le paso base 64 ¿Vale? El comando base 64 menos D ¿Veis? Si cuando le paso el base 64 menos D esta cadena que la puedo ver si es la que aparece la información si viéramos por ejemplo ese mismo usuario y ese mismo usuario 1 que de hecho vamos a hacerlo ¿Vale? Le metiéramos algún carácter que no esté que no sea así por ejemplo un acento una ñ o demás pues también nos lo codificaría en base 64 es decir es lo que podríamos hacer si nosotros bueno vamos a copiarlo el usuario 1 lo copiamos como usuario 2 ¿Vale? y editamos el usuario 2 en este caso el usuario 2 el grupo no lo voy a poner voy a poner el mismo grupo ¿De acuerdo? voy a poner el usuario 2 ¿De acuerdo? que se va a llamar usuario 2 que va a tener el home directory usuario 2 que va a tener como hiddename del 2001 que no va a tener user password bueno va a tener el mismo en este sentido es relevante pero aquí en el nombre distintivo si le vamos a poner Rafael yo tengo una tendencia a tener un usuario el nombre Rafael vamos a poner Guzmán ¿Vale? Núñez ¿De acuerdo? al utilizar esos caracteres ya veréis que cuando el usuario se cree ¿Vale? de nuevo vamos a hacer un LDAP ADD pero en este caso va a ser de usuario 2 cuando este usuario se crea no hace falta hacer búsqueda como administrador sino que podemos hacer búsqueda anónima ¿Veis? el CN se ha puesto en base64 se ha puesto 2.2. y por eso nos aparece así y si quisiéramos ver esa cadena pues la pasaríamos y la y la con base64 la pasaríamos a el nombre ¿Veis? y aquí aparece Rafael Guzmán Núñez que es su de hecho he tenido una falta de ortografía porque he puesto Núñez sin acento ¿Vale? disculpad ¿Vale? pero eso es un error ortográfico pero no es relevante desde el punto de vista de la explicación que teníamos en del LDAP ¿Vale? entonces de esta manera digamos se llenaría y se poblaría el LDAP con el resto de objetos ¿No? ¿No?